La Criatura Bebé Llévame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Sáilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Sube en la cana, tú bailando, seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose En fuego pan, prendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que queman Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrójame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, yé, yé